Han pasado treinta y nueve años y seguimos uniendo a los pueblos de nuestra provincia, lleno de encantos, costumbres, tradiciones ancestrales, diversidad de producción agrícola, y gastronómica, que identifican a la provincia de singular belleza natural e identidad, de gente privilegiada por las riquezas de sus complejos arqueológicos y del majestuoso Incahuasi. Del diecinueve al veintisiete de septiembre, Guaitará te espera. Todos celebremos los treinta y nueve aniversario de creación política de la provincia de Guaitará. Vamos a la décimo segunda expoferia agropecuaria, gastronómica, artesanal y turística. Consume lo que Guaitará produce con la participación activa de nuestros adultos mayores. Se llevará a cabo el segundo encuentro de saberes productivos del adulto mayor. Danzas típicas, con la participación de las instituciones educativas, instituciones públicas, programas sociales y población en general. Elección y coronación de la señorita Guaitará dos mil veintitrés, con jurados de renombre nacional. Y en el escenario, representante del sentimiento ayacuchano, Romney Manchego. Gran maratón en las diferentes categorías, y nicho de la copa, Yura Juanca, y la gran escenificación del tan esperado, Guilla Raimi Guaitará. Quema de fuegos artificiales, concurso de escoltas escolares, la tradicional tarde taurina, y en el estelar musical. Debo ser un ideó. Porfirio Aiba. Yolanda Ivón. Mañana yo me marcharé. Angélica Gómez, la reina del Santiago. Y la gran orquesta, la primerísima del Perú, y artistas del momento. Desde Encantos del Perú, de Panamericana Televisión, llega la conductora más carismática, Leslie Cabello. Ven y se parte de las diferentes actividades costumbristas, culturales, deportivas, sociales y turísticas, del diecinueve al veintisiete de septiembre, por la conmemoración del trigésimo noveno aniversario de creación política, de la provincia de Guaitará. Wilmer Cabrera Guamaní, alcalde provincial, trabajando por el agro y la promoción del turismo.